Hoy es un programa especial, se cumple un nuevo aniversario, ayer se cumplió un nuevo aniversario de la Revolución Libertadora, aquel movimiento que derrocó a General Juan Domingo Perón el 16 de septiembre de 1955, previo Bombardeo Plaza de Mayo, previo Corpus Christi, el peronismo llega en el año 46 a partir de aquel, yo no lo llamo golpe de estado lo del 43 a diferencia de mucha gente, yo no creo que lo del 43 haya sido un golpe de estado, sino que fue la interrupción de un periodo, en fin, de la década infame, lo del 43, yo no lo pongo al nivel de los otros golpes, pero vamos a debatirlo aquí en el programa. El 16 de septiembre de 1955, la caída del peronismo, sus implicancias, y me tomé trabajo de invitar a un amigo que ha sido concejal, ha sido militante, es militante del peronismo, ha militado en las organizaciones estudiantiles, y todavía ha estado participando en el último congreso del Partido Justicialista, representando, o sea, a los más jóvenes dentro de un congreso que fue ordenado y fue modelo para la política santafesina, ¿qué tal Rodolfo Maggi? Yo te presento porque sos mi amigo, entonces, pero hay un valor agregado en toda la experiencia que vos tenés como peronista, y en tu desarrollo universitario. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Le quiero aclarar algo. Mi primer cargo que tuve alguna vez fue delegado de fábrica, antes de estar en la universidad. A los 18 años me eligieron en la fábrica delegado. Vos estudiaste en la UTN. En la UTN. Siempre trabajé. Es la carrera de los trabajadores. Exactamente. Yo el contacto que tengo con el 55, y vos tampoco. Yo nací en el 50. Por eso, yo nací en el 50, pero tengo recuerdos. El día del golpe, el movimiento que hubo en casa, después... ¿Tus hijos eran peronistas? No. Mi padre no tenía una posición política definida, pero cuando alguien abrió la puerta, gritó, en el patio de mi casa estaba jugando, hay revolución en Buenos Aires, y se agarró la puerta, mi madre dijo, este está contento porque es antiperonista. El primer recuerdo que tengo, y tiene una significación importante, porque toda la vida, mi niñez en la escuela, ver las discusiones, la portera que se enojaba con la directora de la escuela porque no retaba a un chico que puso en el piso de Guía Perón, a los 6 años. Es decir, toda una pelea que hoy la vuelvo a vivir. ¿Los chicos reproducían? Yo te digo mi generación. Reproducen lo que dicen los padres en la casa. Lo que ven en la casa. Entonces un chico de 6 años era maltratado porque se lo puso frente a toda la escuela porque si no la portera decía que iba a hacer la denuncia del Ministerio de Educación que la directora permitía que alguien hablara de un dictador profundo. Entonces la directora, asustada, formó toda la clase de toda la escuela, en el patio, y ese chico de 6 años lo retaron públicamente por haber escrito eso. Esa es la implicancia. Bueno, ya en el relato personal, yo me acuerdo de mi papá que era delegado del avión de estudiantes secundarios. Bueno, me se expresó, me lo nombraba mucho Martínez Raimonda y a varios más que eran los voceros de la Revolución Libertadora. Fueron expulsados mucho, yo conocí gente que no pudo terminar su secundaria por no haber sido dirigente de la UES. Fueron expulsados, presos. Por eso, hay varios tópicos en esto. Perdoname que te interrumpa, Rodolfo. Está el emocional y está el racional. Sí. Uno tiene una ligación, una raigambre, una historia de pertenencia a... Yo me tocó a mí militar en la universidad, dentro de la Junta Universitaria Peronista. Digo, pero, ¿qué significó ese 16 de septiembre de 55, más allá de un golpe de Estado? ¿Qué implicó? A ver, ¿cuál es la lectura política de eso? Sí, lo que significó es volver a empezar otra vez a tratar de construir una nación. Hubo, desde el inicio de la Argentina, hubo una pelea por construir una nación que tuviera la capacidad de ser independiente, libre, de definir su destino. Y hubo siempre intereses contrapuestos de los que, como pasa en la vida en común. Vos tenés una actividad y hay otros que quieren realizar esa misma actividad. Algunos compiten lícitamente y otros usan otros medios para competir. Entonces, lo mismo pasa con las naciones. Y hay naciones que intentaron quedarse con recursos fundamentales importantes que la Argentina tiene, desde su posición geográfica, inmejorable, desde el punto de vista que prácticamente puede tener en la unión con Chile, están en los dos océanos, en un mundo que se desarrolló alrededor de un gobierno de los mares, como fue Inglaterra, que desarrolló una política agresiva de comercial, abriendo los mercados a cañonazos. Nosotros tenemos los recuerdos de... Siempre se habla de aquí Punta Quebracho, las batallas que se dieron por el río Paraná, en la época de Rosas, y se dio, era la apertura de la navegación de los ríos para comercializar los productos ingleses aquí. Y eso fue la derrota que tuvimos cuando se lo derroca a Rosas. Y hoy viene después la pelea, y Rigoyen intenta nuevamente hacer un desarrollo independiente, desarrolla todo el petróleo y lo toma como un tema nacional. En esos años... Además, la Argentina tuvo un papel preponderante en la guerra que se dieron en América Latina, tratando de pacificar. Siempre tuvo un peso muy fuerte, en la misma época de Rigoyen. Viene la década infame, como decís vos, con un golpe para que los intereses que quieren quedarse con las riquezas del país, volvieran, y por eso fue la década infame. Vos coincidís conmigo que no... Porque hay veces que hay una construcción pseudo-republicana de tipificar el golpe del 43 al mismo nivel del 30, del 55 o del 76. Lo que hizo el 43 el ejército es, argentino, tomar la decisión de parar la pelota y terminar con la corrupción, que era la década infame, y terminar con la entrega del país. Y llamó a elecciones libres, que fueron libres totalmente, porque realmente hubo participación sin que se robaran las boletas, sin que se robaran las libretas, porque eso nunca se había podido hacer. Lo hemos visto, está documentado en historias, en películas, que hemos visto todo. Y fueron libres y ganó a Perón dividiendo el país en dos partes. La grita que hoy se habla, ya estaba. Ahí arranca también, porque dividió el país en dos partes. Eran los que querían seguir con una Argentina que fuera simplemente exportadora de riquezas naturales que tiene y que algunos pocos vivieran de esa producción, o un país que se desarrollara y creciera industrialmente, que pudiera exportar no solamente alimentos, sino también industria, mano de obra argentina, que en definitiva la exportación es eso, es exportar trabajo propio. Cuando compramos productos extranjeros, lo que compramos es trabajo de esos países. Ese proyecto de país de desarrollo se pudo hacer a partir de ese golpe del 43, el triunfo del general Perón. En los 10 años que hubo crecimiento, desarrollo, inversión, se tomó nuevamente el pueblo argentino la conducción del destino de su nación y el golpe del 55 fue el quiebre nuevamente en nombre de una democracia, que no fue cierta porque terminó fusilando, llegó con bombardeos, con crímenes terribles que... Hoy, si eso hubiera pasado en las condiciones que hoy tiene la sociedad, estaríamos hablando de crímenes de lesa humanidad, el bombardeo de la plaza de mayo. Vos sabriste un disparador importante que después vamos a estar analizando. Vamos ahora a un corte, porque montamos la escena. Ahora vamos a... En el segundo bloque vamos a desarrollar un poco más esto. Tenemos algunos materiales audiovisuales de este nutrido archivo que empezó a aparecer, que estuvo mucho tiempo escondido. Vos me vas a contar por qué se escondió tanto. Pero esto va a ser en el próximo bloque. Vamos a un corte comercial y seguimos en esta edición especial de La Divina Comedia. ¡Gracias! ¡Gracias!